Con muestras de baile, pitucaritas, disfraces y mucho más, Cajazán, la caja de compensación de Santander celebró el Día de los Niños, además de una alianza estratégica con una reconocida sede campestre a las afueras de la ciudad. El director de esta importante caja ha dicho que quienes forman parte de Cajazán obtienen este y otros servicios de bienestar. Ratificó además el compromiso social en el puerto petrolero. Un día inolvidable se convirtió para los pequeños esta fecha, quienes disfrutaron al 200% de todos los servicios, como por ejemplo la piscina, ante el radiante sol que se puso sobre el cielo en Barranca Bermeja durante este sábado.